Mira, te voy a enseñar primero, o voy a enseñar por si lo cuelgo en el grupo, los educadores que tengo yo insonorizados, ¿no? Yo tengo estos educadores que van con su MP3, que como veis ahora está apagado. Tengo dos aquí en el salón. Seguimos. Aquí, en este dormitorio, tengo seis aquí, seis educadores. Aquí, seguimos. Este dormitorio es para cuando venía mi hija. Aquí tengo debajo de la mesa otros dos educadores, con su MP3, ¿lo ves? Que ahí tengo el pendrive. Lo que pasa es que ahora está apagado, porque yo ya le estoy poniendo los audios por la mañana, al amanecer y al anochecer. Y aquí, en el dormitorio principal, tengo dos educadores insonorizados ahí, con dos hilgueritos. Y allí tengo otros dos hilgueros, o sea, otros dos educadores insonorizados, con otros dos hilgueritos. Lo veis, ahí tengo, tiene su reloj, y allí tiene otro reloj para los otros dos cajones. Vaya, yo los tengo todos muy limpitos, porque primero los tengo aquí dentro de mi casa, y aunque a mi mujer le gusten los pájaros y no me pone pega ninguna, pero no quiero que tengan problemas. Lo veis, ahí lo tengo tapado. El pájaro está dentro de su funda y encima le tengo puesto ahí un trapo ahí tapado, para que no tenga claridad, porque si el pájaro tiene claridad, el pájaro no muda. Eso es de primero. De primero, de ornitología. ¿Lo veis? Pues eso es como tengo los educadores.